Creemos en la idea de que la educación y el esfuerzo puede cambiarlo todo. De que el éxito llega a aquellos que nunca se rinden y que nunca dejan de soñar. Desde el Ministerio de Educación y la Universidad de Postgrado IAEN, tenemos el compromiso de ayudarte a transformar tu vida y la de los que te rodean. Participa hoy en nuestros cursos de capacitación para docentes.